Marco, mi programa se vuelve a vestir de gala. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo. Ella es conductora de TV, es una deportista calificada, modelo fitness y sobre todo madre de familia que merece todo nuestro respeto. Te presento a Rocío Miranda. ¡Bravo! Muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Queremos agradecer también al estudio Umbrella que nos brinda este espacio. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Bienvenida a Dímelo Sin Floro. ¡Dímelo Sin Floro! Eso, para que ya... No, pero la sombra, ¿cómo podría decir? Agradecida soy yo de estar acá con ustedes, con dos leyendas. Dos personas que tienen una trayectoria en el fútbol, pero no, la verdad que yo estoy la verdad muy agradecida, muy agradecida de haber aceptado la invitación de todos ustedes y de que ustedes me entrevisten a mí, ¿no? Imagínense, dos grandes leyendas de nuestro fútbol peruano entrevistando. Bueno, Rocío, la verdad que muchas gracias. Bueno, Rocío, sabemos nosotros que tú trabajas en la Radio Unión. Así es. Que la gente interaje contigo. ¿Cómo es esta profesión? Sí, es muy linda. Bueno, yo en realidad comencé en la radio por un tema... Ok, muchos me conocen, ¿no? En el ambiente del vólibol, del deporte. Ingresé a las pasarelas, a este medio, pero lo de la radio fue por un tema de que cuando ingreso al medio de la televisión, no solamente era desfilar, caminar y todo, ¿no? Sino que también tenías que saber expresarte, saber comunicarte, porque hay entrevistas y todo eso, ¿no? Entonces, yo me preparé. Yo estudié en un centro de locución de expresión oral de Gina Parker. Estudié dos años ahí y ahí dentro aprendí lo que es la locución radial, lo que es comunicarme, hablar, a saber leer, a expresarme. Llevé muchos cursos también independientes de maestros de ceremonia, además de locución también deportiva, narración deportiva con el gran señor Flores, ¿no? Gerardo Flores, que en paz descanse, él fue uno de mis profesores y aprendí muchísimo, muchísimo de él y de todas las personas que nos enseñaron. Y este año se me dio la oportunidad de ingresar a este gran medio de comunicación que es la radio y llegar a comunicarme, a tener contacto con la gente a través de la radio es genial, ¿no? Es algo que a mí me gusta y me encanta. No, la verdad que, mira, ahí seguramente escucha todos los tipos de música, ¿no es de todo un poquito? Ya, ya, entonces yo te voy a invitar a bailar una zamba conmigo. Ya, pero yo no voy a bailar sola. No, yo voy a bailar contigo. Ah, no, ya. Y después la salsa, Balán también. No, pero si Balán estuvo en un reality de baile. Por favor. Ha mejorado muchísimo. Ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. No, pues, entró y nada. Te prometo, prometo que... Me ha dejado mal a la raza, amigo. No, eso, 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 eso es para que nosotros tengamos un poquito. Producción, por favor. La música. Ah, a ver, vamos. Eso, eso. Vuelta, vueltita. Ahí está, va. Bueno, ya está. Ahora una salsa, ¿no? Porque Balán tiene que participar. Para demostrarle que he mejorado muchísimo. Estabamos en la producción, por favor. Estoy botando todo. ¿Habrá mejorado, Balán? Estoy rompiendo todo el... Una salsa, una salsa. A ver. Eso. Eso. Pero es donde me va a dar un poquito de brazo. Ahí está. Ha mejorado, ha mejorado. Ha mejorado. Está muy bien. Ha mejorado. Bravo. Bienvenido, bienvenido, Rocío. Para ustedes. Aquí estamos. La verdad que... Pero hemos estado conversando y yo veo que ha mejorado. Me cuenta que hay que mejorarlo de a poco, programa a programa. Sí, sí, sí. Vi el primero que fue con Puchungo, que los vacilaba con el papelito acá, mi amigo Balán González. Un swipe pod. Sí. Y gracias a esas, este... Entre vacilarnos y darnos algunos tips, pues la gente nos ha empezado a ayudar. A ayudar. Ahora ya tienen tablets. Ya tenemos la tablet, tenemos ahí la claqueta. La que es la que tío Vinces. Que también en el programa pasado con Carlitos Vinces. Con Carlitos también, él nos puntuaba. Para la próxima tienen que tener su equipo de sonido. No es posible, pues. Sí, es verdad, verdad. A ver, Rocío. Bueno, regresemos, regresemos nuevamente. Este, cuéntanos. Ahí estamos hablando del programa que tienes en Radio Unión. Este, cómo, 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 cómo te podemos encontrar en Radio Unión, cuál, trabajas con tus redes también ahí, ¿no? Sí, trabajo mucho con mis redes sociales. En Radio Unión me pueden escuchar de lunes a viernes de 3 y 35 de la tarde, Rocío en su salsa y cumbia. Pasamos un poquito de todo, ¿no? Nos ponemos a conversar. También doy tips, algunos consejos de alimentación, de ejercicios, pensamientos positivos. Porque ahorita estamos viviendo una situación, la pandemia es lamentable para todos. Entonces, la mente positiva lo puede todo. Así que ahí tratamos de que la gente también se inyecte un poco de pensamientos positivos, buenos pensamientos para que así puedan salir adelante, ¿no? Entonces, me pueden seguir ahí en el Facebook, también como Rocío Miranda Perú en Facebook. Y en Instagram como arrobaerguionbajomiranda28. Muy bien, la verdad que la gente tiene que grabar eso para que siga a Rocío en las redes sociales. Radio Unión 103.3, Poder que se siente. Ahí está, qué bueno, qué bueno. Bueno, tú ya lo has dicho, nos has dicho leyendas. Leyendas. Y la verdad que me he quedado pensando. ¿Te estás refiriendo a nuestra edad? No, no, por favor, señor Andrés. Yo soy muy sensible, por favor, explica eso. Bueno, aclara eso. Lo que pasa, lo que pasa es que soy muy joven, pues a mí. Pero es muy joven y nosotros somos muy viejos. Y mi mamá y mi papá siempre me han enseñado a respetar a los mayores, a las personas adultas. Bueno, entonces yo decía por ello. Entonces, como mayor, pues sé mucho de tus inicios. Sé que has jugado al gole. Claro. Tú has hecho un muy buen nivel, empezaste en la ELU. Así es. Cuéntanos, ¿eh? Más o menos la historia, cómo nace eso. La voy a hacer chiquita ya, porque la historia es bien larga. A ver, qué dulcita. Pero sí, yo me inicié en el club AELU, en la Asociación Estadio de la Unión. Mis padres son socios del club. Y ahí crecimos mi hermano y yo, viendo todo este ambiente de deporte que se vive dentro del club. Porque ahí no solamente es bola y fútbol, hay basque, natación, béisbol y la disciplina. O sea, todo hay. Yo he pasado por todos los deportes. Pero el voleibol a mí me llamó la atención porque es un deporte en que se juega en conjunto. La dinámica de tener el compañerismo de hacer los pases, el poder atacar y defenderte. O sea, es toda una vibra distinta. Entonces yo crecí, yo empecé a jugar voleibol desde los 7, 8 años, desde muy chiquita. Empecé en AELU, después pasé al Sporting Cristal, que también tuvimos una época muy bonita en el cual pasamos todo el proceso de ascender a primera división. Lo logramos. En esa época jugábamos con Rafaela Camet, Diana González, también que ahora es una congresista de este actual gobierno que se viene. Además, Nancy Pérez, que es hermana de Pañalón Pérez. Entonces, es una gran amiga. Hicimos una buena química. Jugamos, llegamos a la primera división, nos mantuvimos en los primeros lugares. Después de eso viene la propuesta. Hasta ahí. Esa es. Esa propuesta es la que me interesa. Esa propuesta que todos, todos estaban diciendo que jugaste en AELU, pasaste por Sporting Cristal y llegaste al equipo de tus amores. Universitario de Deportes. El Club Alianza Lima. No. Yo sé que el color confunde, pero no. Los que están investigando me dijeron. Más de investigador, más de investigador. Como acá la mayoría son hinchas de Alianza, me apuntaron eso. Se me van. Me apuntaron eso. No, mentira. Gran respeto. Acá yo tengo muy claro. Yo sé porque ha sido también imagen del Club Universitario de Deportes. Cuéntanos. Sí, llegué al club en un momento en que estábamos también en el proceso de ascender a la primera división. Se formó un equipo muy bonito. Y es más, algo que yo siempre les cuento y que a veces lo comento así en reuniones es que de chiquita mi papá es hincha de la U. Nosotros somos hinchas por mi papá. Él nos llevaba al estadio, nos inculcó el amor a la crema y todo. Entonces, cuando de chiquita yo le decía a mi papá, yo voy a llegar a jugar por el equipo de boli de la U. Y me decía, pero hijita, no hay equipo de boli de la U. Yo le digo, yo sé que va a haber algún día un equipo de boli de la U y yo voy a jugar ahí. Vas a ver. Y llegué, jugamos, fui la capitana del equipo también. El año 2009 fue una época muy bonita para mí. Una época en la cual recuerdo mucho al equipo. Viajamos, jugamos en esa época a la Copa Perú. Que fue un campeonato a nivel nacional. O sea, nos enfrentamos con equipos de Piura, de Tagna, de Arequipa. O sea, era un campeonato masivo que realizó el IPD. Y esa fue nuestra presentación prácticamente. Lo ganamos, nos llegamos a 50 mil soles. ¡Cuánto dinero! Que obviamente lo tuvimos que repartir entre todos. Pero la idea era de que nosotros nos uniéramos como equipo. Porque si bien es cierto, nos habíamos juntado de varios clubes. O sea, venían chicas del Géminis, venía gente también de Camino de Vida en esa época. Yo con Nancy, que veníamos del Sporting Cristal. Y veníamos varias chicas así de distintos clubes. Que lo que nos unió más es que todas teníamos el mismo sentimiento hacia el club. Entonces de ahí comenzaron a hallar los recursos internacionales. Para ti más todavía, ¿no? Porque tú eres hincha de la universidad. Sí, o sea, hincha, hincha. Y nunca habías jugado ahí todavía. No, nunca había un equipo. No había un equipo de voleibol de la U. Entonces cuando se presenta en ese año, que se logró ascender a la primera división y estar entre los primeros puestos en nuestro primer año, en verdad nos llenó de mucha alegría, mucha emoción. Y después ya la historia que todo el mundo sabe. Bueno, qué bueno. Muy bien. Eso es lo que yo había revisado en los apuntes. Que pasaste de la ELO a Cristal y fue en cadena. ¿Tuviste la oportunidad de defender también la camioneta de Perú? No, estuve en una preselección. Estuve en una preselección, pero mi metro setenta no fue suficiente. Antiguamente era muy importante la estatura, ¿no? Sí, lo es. Para hacerse tomar en cuenta. Pero eso, encima de lo que estás diciendo, con Natalia también pasó eso. ¿Jugó con Natalia? No, no, no. Jugué contra Natalia. ¿En qué? Ya ves, tú estás diciendo que todo. Natalia es en su época. No, no, no. No, yo me... Pero cuando yo jugué contra ella, ella ya estaba de salida. No, yo me refiero a la estatura, porque ella dice que sufrió. O sea, ya la estaba dejando, ya la estaba dejando. Tú le dijiste leyenda y entonces dices, ya. No, no, sí, ya. Pero no, es que pasó en que en la época de Seúl, tú debes saber bien, Maragos. En la época de Seúl, ya. La selección de Perú, la selección de Perú, no eran muy altas, ¿no? Tú has conocido a algunas voleibolistas, ¿no? Yo sé que tú has conocido a algunas voleibolistas. No, pero no eran muy altas. No eran para nada. No eran altas, pero en la actualidad... Pero en la actualidad, el atalle es muy importante en el voleibol. Hay chicas en Rusia, en Italia, más que todo en Europa, que llegan a pasar los dos metros. Sí, le notaba la diferencia. Demasiado. Entonces, a mí, para la posición que yo jugaba, que era de atacante central mínimo, tenía que tener más de un metro ochenta. Entonces, no calificaba para esa posición y me querían poner en otro puesto, que también lo podía desarrollar, pero no es algo que me sienta cómoda. Es como... En el fútbol también. O sea, tú naces para atacar, para meter goles, goleador, no te pueden meter de defensa o de volante. O sea, no. Entonces, eso me pasaba a mí. Entonces, me dijeron, pero podemos prepararte para hacer una buena libre porque también tenía buena defensa. Pero no, no es algo que yo me sienta cómoda. Escúchame, Rocío. Ahora tenemos que ir a la pausa de Dímelo Sin Floro, pero te voy a dejar una pregunta para que me conteste. Que no sea de matemáticas. No. ¿Cómo te va en vida divina? Ay. ¿Ok? ¿Te acordarás? Sí. Dímelo Sin Floro, Bueno, Rocío, como te había hecho la pregunta, ¿cómo te vas en vida divina? ¿Cómo me va en vida divina? Genial. Vida Divina es un magazine que tratamos de belleza, salud, moda, emprendimientos también. Entonces, es un magazine lindo para la familia, para que lo puedan ver en casa. Sale todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través del canal 516 de Claro. Eso. Ajá. Y a través de las redes sociales también. Lo publico en mi Facebook, Rocío Miranda Perú. Sale en vivo también en simultáneo con Vida Divina. y como te decía, es un magazine muy bonito, entretenido. Tengo varias chicas también que están conmigo, que van a hacer los reportajes, las notas. Vamos a hoteles, restaurantes, como también podemos ir a un salón de belleza, a alguien que hace uñas, a alguien que hace cejas, todo lo que tiene que ver relacionado con la moda y belleza. ¿Y hay sorteo ahí también o no? ¿Ah? Para viajar. Para viajar. Un poco como le decíamos a Puchungo, el canje. El canje. El rico canje. Oye, pero ustedes también están viviendo así, ¿no? El rico canje. No somos la excepción. No somos la excepción. Pero ¿cómo es? O sea, a veces la gente, y eso me pasa mucho en las redes sociales, que me comentan, ay, seguro que es puro canje. Oye, pero con eso estamos apoyando a la persona que está invirtiendo, ¿no? O sea, se da a conocer un poco más. A veces yo publico cosas que en verdad me han costado, pero lo publico porque es un producto bueno, porque es algo, porque quiero compartirlo con mis redes sociales, como hay otras cosas que también son canje, ¿no? Como dice mi amigo Puchungo, la gerencia del canje. Rocío, como lo habíamos presentado, Marcos, ¿no? Una mujer que estamos viendo en todo aspecto, siempre emprendedora y todo. La pregunta sería, Rocío, ¿cómo haces para darte tiempo a todas tus actividades? Mira, eso se lo agradezco mucho al deporte, al voleibol, ¿no? Me enseñaron desde muy pequeña a ser disciplinada, a cumplir con mis compromisos, a ser responsable. Entonces, trato de que si el día tuviese 30 horas, sería genial, ¿no? Pero no lo tiene. Entonces, trato de distribuir mis tiempos en cosas productivas, en atender a mi familia, que es lo principal, ¿no? Y a raíz, después de eso, ya ir viendo, planificando, pues, ¿no? Todo se hace ahora por agenda, se planifican las cosas, pues, ¿no? Trato de cumplir con todos. ¿O Rocío es de despertar temprano? Sí, siempre he sido de despertar temprano, siempre, siempre, desde muy pequeña. O sea, a mí me tocó vivir cosas muy duras, cosas muy lindas, también, ¿no? Yo vivo en Breña, estudiaba en Surco, entonces, tenía que despertarme mucho más temprano. Sigo viviendo en Breña, me tengo que trasladar a distintos puntos del país o de la ciudad, entonces, trato siempre de organizarme, ¿no? Creo que ahí es donde siempre les digo a las personas que me siguen y me comentan algunas cosas, es, tienes que planificarte, tener una proyección, y ir organizándote, pues, ¿no? ¿Cuál es tu barrio, Rocío? Actualmente en Breña. ¿Dónde naces tú? Yo nací, ¿dónde te empiezas a criar? Sí, yo nací en Pueblo Libre, mi familia es de Pueblo Libre, mi papá y mi mamá se conocieron ahí y hemos vivido ahí mucho tiempo. Pero ahí son vecinos, ¿no? Sí, es cerquita, es cerquita. Me fui un tiempo a San Martín de Porres, también he estado viviendo allá en San Martín, que es una zona muy bonita también, donde aprendes cosas de la vida. A enfrentarse en la vida, ¿no? Aclarando cosas de la vida. Es una escuela perfecta, ¿no? Sí. Y ahora es Breña, pues, ¿no? Tengo viviendo en Breña ya casi 24 años. Sí, sí, sí. Van a, van a, hey, Marco, ¿te has dado cuenta de algo? No. Suma. Van saliendo los años, 24 en Breña. Sí. ¿En Pueblo Libre cuánto? Van saliendo los años. Pero soy más joven que ustedes. no vas a comparar mis, y lo digo, yo tengo 34 años. No, no, seguro, seguro. No te la brome, te la brome. ¿Cuántos años tienes, Balán? Yo tengo, acabo de cumplir 50 años. ¿50 años? Oh, ¿cómo lo dice? ¿Cuántos? Eso. El mío, el mío es 50. 50. 50. 50. Pero no, pero, debe ser bien, amigo. ¿Quién va a pensar que Balán tiene nietos? Sí, nietos, hijos, entrenados y todo. todo lo que está permitido lo tengo. Lo tienes. Eso es lo más, y está registrado, que es lo más importante. Sí, sí. Josiu, ahora escucha, hay una curiosidad, porque Vilches estuvo con nosotros aquí, y participó de Dímelo Sin Floro. Y sabemos que tú has participado del sketch del niño Arturo en JB. Sí, el niño Arturito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? El niño travieso. ¿Cómo fue esa experiencia? Linda, linda, ¿para qué? O sea, me trataron súper bien desde el momento que llegué, porque eso fue una de mis primeras apariciones en televisión, ¿no? Ya después de haber, este, pasado el tema del riff y todo eso, fue una de las presentaciones que tuve en esa época de WhatsApp de JB, y me trataron, me invitaron y yo dije, no, en verdad, voy a salir ahí con el niño, sí, 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 no, no, pero qué nervios, yo creo que al principio súper nerviosa, pues, ¿no? Pero para qué ahí, eh, Vilches, que hacía de mi novio supuestamente, ¿no? Este, me trataron muy bien para que ahí, eh, muy linda. ¿Mejor que tal? No creo. No, esto no tiene un poco de comparación. No, por favor. No, no, no. Tiene que hacer la salvedad, me trataron bien, pero acá mucho mejor. No, claro que sí. Seguro que sí, todo lo que ha venido acá hasta el momento que, son un, dos. Ya. y está hablando bien, está hablando bien. Están hablando bien. No, ni punto de comparación, o sea, desde la puerta, el estacionamiento, entrar y ver todo el equipo, no, para qué. Es bueno, mira, Juanito, una experiencia bonita. Nosotros hemos estado llevando este, la conversación en los, en los programas anteriores con Carlos y con, y con Puchungo, decíamos, vas al área, vas al medio, vas adelante, ataca, defiende. También, porque no, las mujeres también saben mucho de fútbol, nosotros vamos a ponerte un poquito en el medio campo, en el medio campo, en el medio campo, a ver, viendo algunos, este, apuntes. Se pone serio. Ahora, ahora, ahora ya puedo darme, cámara, cámara. Póchalo, por favor, póchalo. Este es para mi compadre Puchungo. Puchungo, mira. Puchungo, gracias, gracias, porque a ti tienen sus tables. Entonces, este, estaba viendo en algunos apuntes, pues que habías, este, participado en, en el riff de la colita, en el 2000. 2000. Hago número, hago número. Ocho, sí, 2008, 2009. Sí, en el Miss Riff. A ver, cuéntanos un poquito de ello. Eso fue una experiencia graciosa. ¿Así? Porque, bueno, ya venía jugando, pero en esa época estaba, ya, ya estaba en la uya. Entonces, este, justo con, con mi pareja, Anthony, mi esposo, recibimos, nos fuimos de viaje, me acuerdo, nos fuimos a la playa. Y él, él es adicto a tomar fotos. Entonces, ponte acá, ponte allá, que estoy que el otro, que no sé qué cosía. Entonces, me tomaba las fotos, todo, y, eh, la publicó así, en, en mi Facebook, ¿no? En mi Facebook, todo bien chévere, bonito, todo. y, y, ahí es cuando comienza el tema del modelaje, ¿no? Entonces, con esa foto, eh, me comenzaron a llamar, primero me llamaron del programa de Filibates, que querían hacerme un videoclip, que el otro, que justo estaba buscando a la deportista más linda del año 2009, me hicieron un reel, chévere, todo, bacán. Entonces, y justo, ah, salgo ganadora. O sea, o sea, o sea, ¿cómo se llama la pareja? Anthony. Anthony. Anthony tuvo, o sea, una buena idea, un buen ojo. Sí, porque es siempre, desde que nos conocimos, me decía, tú deberías ser modelo, no deberías ser voleibolista, no, déjame jugando voleibol, déjame con mis shorts, con mis rodilleras, con mis medios, así, no, le digo, no, no, yo odiaba ponerme tacos, estar maquillada, o sea, lo hacía porque, en fin, pues, las niñas, las niñas, nos toca arreglarnos un poquito, entonces, pero no era algo que me llamara mucho la atención, entonces, este, a raíz de esa foto, que es un bikini amarillo, que está con el fondo de la net, una pelota, sale lo de Philly Butters, y me escribe una, en esa época, que ahora es una gran amiga mía, este, Blanca Añi, tenía a cargo el RIF, aquí en Perú, y lo estaba realizando acá en Perú, y me dice, me mandó un mensaje, al Facebook, hola, que tal, te saluda Blanca, me gustaría, este, entrevistarme contigo, para que puedas participar del Miss Riff 2009, y yo, yo no le tomé importancia, yo lo dejé ahí, ay, no, ¿quién será? que no sé qué cosa, y Anthony lo vio, y dijo, pero vamos, y yo, no, qué vergüenza, o sea, Anthony se insistía, vamos, te pones tú, o me pongo yo, pero vamos, te lo pones tú, pero vamos, yo creo que él se quería poner el trate, no, 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 mi amor, sí lo que lo amo, entonces, él me acompañó, y nos entrevistamos con Blanca, nos conversó, hablamos, nos dijo, mira, la temática es la siguiente, tenemos tantas presentaciones antes del certamen, no, este, y va a ser en tal sitio, yo le digo, ya, pero el detalle es que tus presentaciones son en la noche, le digo, sábados en la noche, y yo, por lo general, sábado teníamos lo de la liga, que se jugaba entre el mediodía y cuatro de la tarde, cinco de la tarde, y de ahí yo caía muerta a mi cama, pues, ¿no? Y las presentaciones en discoteca son a una de la mañana, a dos de la mañana, entonces, y al otro día de nuevo le digo, tengo que ir a jugar, entonces, no, no es una vida, no, no, pero Rocío participa, participa, que esto, mira, te pongo, ya, de las, de ciertas presentaciones, te pongo en dos nada más, y el, y el, la principal, a tanta insistencia, este, conversamos con, con Anthony, este, pero preséntate, que esto, no, ya, 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 pues vamos, le digo, te convenció, sí, me convenció, prácticamente me convenció, ¿ah? Sí, pero lo llevábamos por un, como hasta ahora, ¿no? Este, mi esposo es mi manager, es la persona que, que es el contacto con, con los empresarios, con la empresa que me quiera contactar para hacer algo de publicitario, o sea, siempre él ha sido el filtro, en todo, siempre ha sido él el filtro, entonces, este, tratamos de llevarlo de esa manera, ¿no? Hay muchas chicas que se manejan solas, y he visto de todo, el modelaje, no les miento, he visto de todo, pero las personas que a veces me preguntan, ¿cómo haces? ¿no? O sea, para yo, yo le digo, la cosa es tener una buena imagen, ser responsable, ¿no? Yo en esa época, en verdad, me la veía media complicada, porque, como veía, el modelaje era en la noche, y mis partidos eran en la mañana, y en verdad terminaba cansada, súper cansada, entrenada toda la semana, y los fines de semana, me haces a doble chamba, pero ahora, acá viene la parte importante, en el modelaje, el chimichimi, el chimichimi, lo más importante, en esa época, yo me rompía el lomo entrenando, para ganar un sueldo, mensual, y en un fin de semana, me llevaba el doble del sueldo, eso, Anthony decía, anda pues, después de decir, anda, hay una anécdota, de ellos, usted salió, creo, un evento, en Chimbote, un anfitrionaje, así es, un anfitrionaje, y en verdad, recuperé todo, lo que no había ganado, en cinco años, y Anthony feliz, y ya, es que, en esa época, por anfitrionarte, pagaban bien, te pagaban 250 dólares, 300 dólares, por una hora, estar ahí paradita, dando los volantes, apuntando algunas cositas, sonriendo, es cansado, el trabajo de la anfitriona, yo no lo hice, por mucho tiempo, porque en verdad, cansa, pero las veces, que lo hacía, si era buena, la remuneración, tú viste que entrenar, un mes, para ganar, sí, en esa época, era complicado, porque, el no era, el voleibol, no era tan rentable, como lo es ahora, ahora, es un poco rentable, para los equipos, que tienen una buena, solvencia económica, que tienen el respaldo, de una universidad, de un club, de los sponsors, que antes era muy poco, antes era muy poco, ahora es televisado, hay más sponsors, a la gente auspicia más, apoya más, pero en esa época, no era así, es más, muchas chicas, en un principio, yo he jugado, por mi pasaje, nada más, para que me den mi pasaje, y jugar, y si ganaba el partido, me invitaban, mi cuarto de pollo, o sea, genial, decía, y compartirlo, con la compañera, y por lo menos, ya me voy, cenada a la casa, claro, o si no teníamos, no sé cómo le dirán, en el fútbol, pero nosotros, en el voleibol, le decíamos, los parrilleros, ese que te llaman, a un partido, en no sé, en Comas, en San Martín, ahora en el fútbol, le llaman, las estafas, ah, las estafas, ahí está, tengo una, dice, oye, quien se apunta, tengo una estafa, en tal sitio, me han pedido a seis, entonces se van los muchachos, les dan su día, ganan su día, ganan su día, claro, porque en esa época, era una forma de recursearse, pues, ¿no? Tener ahí los parrilleros, tenemos que ir, a otro corte comercial, pero yo quisiera que Balán, haga una pregunta, una pregunta, a ver, yo le voy a hacer, vamos a regresar nuevamente, a la, a la faceta del modelaje, acá me dicen, yo, que una vez, este, no querías modelar, porque, tenías dificultades, con los tacos, no te, no, 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 no te sentías cómoda, bueno, esa pregunta, nos vas a responder, cuando regresemos, regresamos, en Dímelo sin floro, bueno, Rocío, te dejé la pelotita en tu cancha, te toca, ¿cuál te sientes más cómodo, sacando o matando? Matando. A ver, a ver, a ver, espérate ahí, ahí va, ahí está, mata, pam, a ver, tú misma eres, sí, cuéntanos esa experiencia, lo que pasa es que siempre he tenido problemas con los tacos, hasta ahorita, ya, porque a lo mucho he utilizado tacos 5, y de esos cuadraditos así, como usaban las abuelitas antes, así, chiquititos, pero sí, he tenido súper problemas, yo no sabía caminar con tacos en un principio, es más, uno de las personas que, que a mí me enseña a caminar en esa época, es un amigo del medio, también, que es Richard. yo quería decir a Anthony. ¡No! Uno de los que me enseñó a caminar con tacos, a ver, yo ya, y se hubiese pasado, ya. ¿cómo estás caminando con tacos? Nunca. A ver. No, no. No. Pero. A ver, como más o menos, ¿cómo era? A ver. ¿Cómo caminando con tacos? En esa época yo me paraba, y la pensaba para caminar, o sea, y eso que este taco es chiquito ya, la pensaba para caminar, pero en esa época, Richard Torres, que es un gran amigo, me enseña y me dice, tienes que pararte así, pues armando la mano en la cintura, a ver chicos. A ver. A ver. Ese es medio complicado. Esa es medio complicado. una pierna recta, y la otra así en puntita. Pero para eso, parece un, eso de tacos no es con nosotros. No es con ustedes. no. No, imagínate, imagínate que tacos tendríamos que tener. Por eso, imagínate. Más futuro, primero que no encuentras zapatos para mí. No, hay un año tercero. Y para su portada, Andrea, tenés un taco de 30 centímetros. Entonces, siempre tuve ese problema, pero ya con el tiempo, practicando, ensayando, y todo, ya fui aprendiendo, pues, ¿no? Es bueno. Pero tú has bailado ahora, a mí no, no, no. Sí, y eso que yo soy operada de rodillas, o sea, peor todavía. Muy bien. Rocío, yo también he sabido, y nosotros sabemos que tú has trabajado con Raúl Romero. Sí. Y es un personaje también, ¿no? Entonces, te quiero saber cómo ha sido esta experiencia con él. El nombre que... Desafíos sin fronteras. Ahí está, Desafíos sin fronteras. Sí, Desafíos sin fronteras, mi primera experiencia en televisión como modelo, ¿no? Porque ya antes había estado en Risas y Risas de América, cuando estábamos en el 4, interactuando algunas cosas, estando en algunos sketch y todo, ¿no? Pero como modelo, el primer programa en que estuve fue con Raúl Romero, que se convirtió en ese momento, estaba en todo Zapojeo Raúl, ¿no? Había salido el 4, pasó al 5 a hacer este programa, este formato muy bonito, ¿no? En el cual era enfrentamiento de países, y tratábamos de buscar que los participantes sean de esa nacionalidad, pues, ¿no? Y es ahí donde justo viajo a Brasil. Ah, mira, a ver. Sí, me mandaron a conocer la familia de los participantes que vivían en Río y, este, una experiencia muy bonita, ¿no? Fui a Río, de ahí también fui a Iguazú, porque la otra familia vivía en Iguazú, conocí las cataratas de Iguazú por el lado de Brasil, ¿no? Y también a Colombia, viajé a Colombia, y ahí también conocimos a la familia, ¿no? Entonces, nuestra chamba, como modelos en esa época, era, bueno, el tema de apoyar a los participantes, ayudarlos, hacer una micronota también a los países a los cuales nos habían mandado, ¿no? Un tema de reportear, o sea, como que Raúl nos daba la opción de que no solamente estuviésemos paradas ahí, bailando, sino que también de interactuar, ¿no? Que es una vitrina y algo importante que también aprendí en ese momento, pues, ¿no? Y Raúl Homero fuera de cámara. Ah, un mate de risa, ¿no? Raúl siempre dispuesto a aportarte algo siempre, si es que te lo tenía que decir, te lo decía de frente, pero siempre es, así como él es en pantalla, es muy bromista también. Muy positivo. Sí, muy bromista, siempre estaba jugando con nosotras, nos bromeaba, pero siempre con respeto, ¿no? Y él, para que, como lo dices, muy positivo siempre. Sí, sí. Tú has tenido muchas, este, experiencias, experiencias, apariciones en programas, también estuviste en el último pasajero. Sí, ese fue el último programa en el que estuve, en el último pasajero, con Jesús Alzamora, con Adolfo Aguilar, estuvimos ahí, con las chicas también, un grupo nuevo, una experiencia bonita también, Adolfo, es una persona, tal cual, así como es en televisión, es detrás de cámaras también, ¿no? Súper ameno, entretenido, siempre te está dando un consejo, alguna observación, algo, siempre tratando de aportarte, ¿no? Algo ahí, igual que Jesús, para que hicimos muy buena química, y la experiencia de estar ahí, con los chicos de los colegios, que quieren su viaje de promoción, y que quieren ganar, y ganar, y ganar, también es bonito, ¿no? Chicos muy ilusionados en que, ¡uh! Sí, quiero mi viaje de promo, como entonces era algo bonito, nosotros éramos las azafatas, ¿no? Siempre tratábamos de apoyarlos, a nuestro equipo. Pero lo que no se ve, ¿se daba o no se daba el premio? ¡Claro que sí! ¡Ay, no, por favor! Si no ya nos hubiesen denunciado. es que mira, ¿sabes qué pasa? Uno de los pasajeros, está acá. ¡No! Está cobrando su premio. Y hasta ahorita no ha conocido, ¡Pobrecito! Pero ayúdalo, puede bailar. Hablemos de las redes sociales, Rocío, ¿no? Hoy en día, vemos que todos nuestros trabajos, están, pues, enfocados en redes. Sí. Entonces, estas cosas también, es mejor que tú que nos puedas, este, decir y mandar un consejo a todas las personas, porque no siempre las redes sociales son bien utilizadas. Muchas veces, nos halagan, muchas veces, hasta son malos. Entonces, este, ¿cómo haces tú, no? Y si alguna vez, o sientes que has, este, has sido, pues, este, te han, te han mandado algo que no, que no te haya gustado. Bueno, como siempre dicen, y lo digo, las redes sociales aguantan todo. 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 Se lo digo porque me han mandado de todo también. Fotos, insultos, comentarios, este, positivos, negativos, ¿no? Este, pero ya depende de, de uno de, si lo, se lo asume, lo asume, no lo asume, lo abre, no lo abre, de toda importancia, lo bloquea, lo reporta, ¿no? Este, yo utilizo mucho mis redes sociales porque hace ya un tiempo se volvió una herramienta de trabajo para mí. Nos dimos cuenta con mi esposo de que muchas personas, muchas empresas, muchos emprendedores, muchos negocios, querían promocionar sus negocios conmigo, ¿no? O sea, hacer publicidad en mi red social. ¿Y por qué? Nosotros decíamos, ¿por qué? Porque, bueno, hemos hecho un estudio y vemos que el público que sigue a Rocío es un público que a nosotros nos interesa, es un público que se puede sorbentar, que tiene algún ingreso económico, ¿no? O sea, son los culpines, ¿no? Son gente que trabaja. Y creo que la imagen tuya también favorece eso, ¿no? Porque el interés es de la imagen, De que va a promover, Sí, entonces, desde ahí comenzamos a también cambiar el mecanismo de nuestras redes, pues, ¿no? De promocionar a los emprendedores que se contactan con nosotros y también de un ingreso para mí, ¿no? Entonces, vimos la forma de trabajarlo de esa forma. Entonces, en mi red social tú vas a encontrar algún negocio que estoy promocionando, algún de un emprendedor, de alguna empresa que hace publicidad conmigo, que trabaja, vas a encontrar también ejercicios, rutinas, vas a encontrar actividades que hago con mi hijo, cosas que hago también como mujer, algún consejo de tip, de maquillaje, de peinado, cosas, cosas variadas, o sea, vas a encontrar de todo. Rocío, tú estás diciendo todo lo que nosotros, porque el mundo va a ser siempre cada vez más redes sociales. Entonces, hay que, o sea, separar, ¿no? Lo malo y lo bueno. Es verdad. Porque todo eso va a llegar en varias partes del mundo, ¿no? Del mundo, sí, y depende de uno si es que lo quiere aceptar, pues, ¿no? El comentario que te mandan, la foto que te manden, ¿no? Entonces, también la proposición que te manden, o sea, depende mucho de eso, ¿no? De todo, de todo. Tú lo has dicho, papel aguanta todo, entonces, depende de uno ponerle el filtro, ¿no? Yo decía el consejo para aquellas madres que a veces dejan a los chicos así, pues hablamos de que a veces se refieren a un ande, pero también hay proposiciones para pequeños y eso es muy, muy importante. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener, a pesar de que les podemos dar, que se creen un perfil, que de repente investiguen algunas páginas, que ingresen a ciertos lugares, siempre hay que estar chequeando, ¿no? Ahora, lo bueno es que también puedes bloquear algunas cosas, algunos accesos, entonces, el consejo para todas las madres, para todos aquellos que de repente quieren, tienen a sus pequeños en las redes sociales, es que siempre tengan un ojo vigilado en lo que ellos ven, en lo que ellos hacen, hacen los mismos videojuegos, ¿no? Hay que estar ahí al tanto siempre. La verdad que sí, hay que tener mucho cuidado y así ha sido una, una recomendación tuya y la verdad que nosotros agradecemos. También tengan cuidado ustedes chicos, por favor. Yo por eso, eso es lo que no entendía Puchungo, por eso yo recién ahora estoy teniendo cuidado, yo todo con cuadernitos, con cuadernitos, porque tenía miedo que con cuadernos no me podían así agarrar huequita. No, por favor. Bueno Rocío, mira, acá con Marquinhos y en el programa Dímelo Sin Floro, te hemos preparado un ping pong, ¿no? Oh my God, con cuidado ese ping pong. Como hacer una dinámica para que, a ver cómo estás, te vamos a poner, a veces donde vas a tener que matar, donde vas a tener que recepcionar, donde vas a tener que pifiar, donde vas a tener que achorarte porque te dieron un mal pase. Oh my God. Marquinhos, empieza con tu ping pong. yo la verdad que creo que es muy importante empezar por la familia. Ah, mi todo. Vole. Pasión. Universitario. Es que hay tantas palabras para universitario. Indescriptible. Eso era pasión. No sé, universitario para mí es mucha garra, pasión, amor. En verdad es indescriptible. gimnasio. Un estilo de vida. La salsa, la música. La música, es mi swing. ¿Tú tienes? A ver, yo tengo algo, Perú. Mi patria, el lugar donde nací, mi corazón, o sea, todo, mi familia está acá. Redes. Medio de trabajo. fitness. Un estilo de vida también, como parte del gimnasio. Viajes. Me encantan. Ya sabes, estás escuchando. Me encanta conocer. No, porque me encanta conocer. Me encanta conocer y más conocer el Perú. Claro. Dímelo, sin floro. No, chévere. Estaba pensando, no, para qué, chicos, le ha pasado súper genial y tienen para rato todavía. Gracias, gracias. Gracias, Rocío. No podemos dejar de agradecer aquí al estudio Umbrella que nos ha permitido hacer esta otra entrevista contigo y agradecerte a ti, a tu esposo, a tu familia y te desea lo mejor. No, gracias a ustedes, como lo decía, las leyendas del fútbol entrevistándome. No puedo creerlo, yo no debería entrevistar a ustedes. Máme. No, agradecerte, Rocío, a Anthony, pues por tus tiempos, ¿no? Sabemos que tienes todo el tiempo ocupado y te has dado un lugarcito, un momento para poder atendernos. Así que te deseamos muchos éxitos, que sigas así como hasta hoy, que es lo que te caracteriza por ser una persona pues muy noble y humilde. Muy positiva, la verdad que... Gracias, gracias a ustedes, me ha pasado genial, también a su equipo de producción, para que... Muchísimas gracias y nada, que sigas, dímelo sin floro. Dímelo sin floro. Muchas gracias, Rocío. ¡Bravo! ¡Bravo! De esta canción. Un momento, respira bien lento. En una bola de tu car, nos vieron juntos de viejo y los caracoles de la vieja no querrón llegar lejos. Cuando salgamos de aquí, a mi casa te llevo contigo, quiero una foto pa' ponerla de nuevo. Por ti renuncio al cielo y sin tu preso yo me muero. Que digas lo que digas, de aquí ya no hay salida, baby, soy tuya hasta el final. ¡Bravo!